Se mete en área, viene, se entra, ¡oh! ¡Esta vez su estirio! ¡Y el arco desguarnecido del portal! ¡Golazo de Ampero! ¡Cara la U en Guayabamba! 1-0 Esto es lo que te comentaba hace un momento Viendo a los Amperos, que me gustaba Ampero en esa posición Porque tiene más posibilidad de ver el arco Tiene más perfil Ahí se va cerrando, va buscando su lado izquierdo, ¿no? Haciendo una diagonal en el medio campo Y este chico le pega muy bien a la pelota Te lo comenté, tiene buen pie ¡Buen Americano es posible! ¡Ciro Terra! ¡Pise! Unión Comercio 2 Universitario 1 Mira cómo la va a pelear arriba Malingas Ahora que recibe ese rebote Sinisterra La escala sudamericana depende de los otros resultados El equipo de Julio César Uribe Así yendo, la diferencia está que Los delanteros de Unión Comercio se muestran, se mueven Como lo que hace en esa acción Malingas, ¿no? Que va a buscarla por el lado derecho Mete en centro sabiendo que Sinisterra tiene que estar dentro del área Pero Sinisterra Segundo es el interpensial Minuto con 20 Junier Montaño ¡Qué rico cuadro de Miguel Ángel dice! Apareció Montaño para darle Montaño la clavó en un rincón Junier Montaño creo que cierra el partido Junier Montaño la guarda en el ángulo Fischer voló ¡Sí!